Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Aquí preparando uno de mis trabajos para causar destrucción, dolor, separación, mala suerte a un hogar, a una casa. Estamos trabajando esta alta magia negra donde se produce mucha pero mucha desgracia en una familia, en una casa. Donde queremos que haya separación, mala suerte, encontronazos, dolores de cabeza, lágrimas, tristeza. Todo aquello que usted quiere que pase dentro de una familia. Este es uno de los trabajos más buscados en mi canal, por lo cual estoy subiendo uno de los videos míos. Cómo preparar esta maravillosa casa del dolor. Es una casa donde todo el que esté dentro de este hogar va a tener muchos, pero muchos, pero muchos problemas. Así que si tú quieres un trabajo como este, puedes marcarme al 203-509-0813. O si estás fuera de los Estados Unidos, puedes marcarme al 001-203-509-0813. También pueden buscarme por mi correo electrónico anateo18 arroba gmail punto com. Ahí estaré dándole toda la información acerca de este maravilloso trabajo, el cual usted tendrá la oportunidad de vengarse de la persona que te ha causado tanto dolor y tanta desgracia a tu familia. Ya sea haciendo una separación de amantes, haciendo una separación de pareja, haciendo separación de familia. Lo que usted ande buscando para destruir a la persona que le causó tanto, tanto daño y que le ha causado tantas lágrimas en su vida. Pues esta es la oportunidad tuya de salirse de ese círculo de dolor, provocándoles dolor, regresándoles toda aquella maldad que hicieron contra usted. Así que búscame en el mundo de la magia y sus rituales por Facebook o puedes buscarme en Instagram o puedes mandarme correo electrónico y yo encantada estaré haciéndole esta casa del dolor.